Vamos Se confunde, se cansa Larga, larga la zancada Larga la zancada Ya tenés que tallar, mirá todavía Ya tallá Dale, dale, dale Te voy a alcanzar una vuelta Esa, se largó los pasos Así lo agarrás rápido Ahí lo dejaste estar, ahí lo dejaste estar Sigo, 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 sigo Trate de mirar donde estoy, eh Trate de tener coordinación Dale, dale, ¿qué pasa? 30 segundos Mirá, mirá, le sacó una vuelta Dale, 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 que se termina 15 Anda cambiando con Izzy, eh Que vaya tirando otro golpe De mano y de pierna 10 segundos 9, 8, 7, 6 Por atrás, eh 5, 4, dale, dale, dale Cambio, el compañero ¿Cómo te teame? Gracias, 26 Vídeo No hay stead